¡Woo! ¡Woo! ¡Shh! ¡Jajajaja! ¡Ya se acoja la mano! Pon en la mano, viste. Pero yo creo que si, que necesitan que esta tirada es una hora, porque no puede estar la gente cuando la salga el gusto llegar a aquí y a tirar si es lo que es. ¿Puede la tirada? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Gracias.